Buenas tardes, mi nombre es María Pilar Sánchez y soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. En esta exposición os voy a mostrar el estudio que estamos realizando actualmente mis compañeros Ángel Tejada y Francisco Escribano, denominado la eficiencia de la seguridad vial en las vías interurbanas de las provincias españolas. La exposición está estructurada en cuatro partes. En primer lugar, ¿por qué hemos realizado esta investigación? En los estudios que realizamos en el marco de mi tesis doctoral, que fue defendida en el año 2019, identificamos que existía un esfuerzo continuado de las regiones a nivel mundial por mejorar esa seguridad vial y que se producía un efecto de la inversión en seguridad vial sobre el riesgo de fallecer o sufrir lesiones en accidentes de tráfico. Además, identificamos que existía un diferente riesgo de fallecer en cada una de las provincias españolas en base a elementos o variables que nosotros no podíamos medir. Esas disparidades fueron las que nos llevaron a plantear los objetivos de este estudio, que fue evaluar la eficiencia de la seguridad vial y averiguar cómo cambiaba esa eficiencia entre el año 2014 y 2018. Y para ello, lo que hicimos fue, a partir de la revisión de la literatura científica, seleccionar el enfoque empírico o la metodología de la análisis de datos envolventes, la análisis envolvente de datos, perdón, que nos requiere especificación, que los supuestos de su aplicación son mucho menores que los de otras técnicas, no es necesario aplicar o determinar una forma funcional para aplicarlo y que su formulación matemática la tenéis en la parte izquierda de la diapositiva. Con esa formulación, lo que queríamos era maximizar esa eficiencia sujeta a diferentes restricciones. Por lo tanto, se realizaba o se realizó a través de programación lineal. En el caso del índice de markings, lo que mide son las distancias que se producen entre un periodo y otro y permite descomponer ese cambio de eficiencia entre el cambio de eficiencia pura y el cambio en el progreso tecnológico. Para ello, teníamos que elegir variables que pudiéramos medir como input y como output. En el caso de los inputs, seguimos las indicadoras de desempeño de seguridad vial, agrupados en cuatro grupos, inversión económica en el sistema, uso del sistema, condición del sistema y seguridad personal. Y en el caso del output, como no podíamos maximizar la tasa de riesgo de fallecimiento o lesión, lo que hicimos fue convertir o utilizar el inverso. Y para ello, lo que hicimos fue calcular el número de horas que transcurren desde que se incurre en un euro de coste monetario por millón de vehículos o kilómetros recorridos. La aplicación de ese índice de markings os ofrece a grandes rasgos los resultados que veis en la diapositiva. En el caso del año 2014-2018, de promedio, pues a Coruña, Guicuzcoa, algunas provincias catalanas, Huesca, Castellón y Jaén, son las provincias que menor nivel de eficiencia tienen en el desempeño de la seguridad vial. Por el caso contrario, tenemos Albacete, Las Palmas, Cuenca, Madrid, Guadalajara, provincias del norte, de color verde, Extremadura y algunas del sur, en las que sí que ese desempeño de la seguridad vial alcanza un nivel de eficiencia mucho mayor que el resto. ¿Qué ocurre en el caso del índice de markings? Lo que estamos presentando es el cambio entre el año 2014 y el año 2018. En nuestra investigación lo vamos haciendo por años correlativos, pero podemos identificar, por ejemplo, en el Grupo 1, hay algunas provincias cuya reducción de la eficiencia se produce por una caída de la eficiencia pura y por un retroceso del progreso tecnológico, como son Toledo, Águila, Valencia, Santa Cruz de Tenerife y algunas provincias más coloreadas en color rojo. En el caso del Grupo 4 es justo el contrario, se produce un incremento de la eficiencia, todas esas de color verde y también un regreso tecnológico. La cuestión importante que queremos destacar de todos estos resultados que estamos obteniendo con la aplicación de este estudio es que tienen que servir de referencia para las autoridades públicas en el diseño de la política de seguridad vial. Se debe planificar mejor las inversiones económicas en infraestructuras, se debe mejorar el diseño de la infraestructura viaria y se debe reducir el envejecimiento del parque vehicular para que los accidentes de tráfico dejen de ser un problema de salud pública y un problema económico para las arcas del Estado. Con todo ello, quedo a disposición de todos vosotros para que me hagáis las sugerencias que consideréis necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias.